¿Qué pasa con el arte en las manos correctas? El grupo de arte en las manos correctas comienza el sábado 31 Hay talleres de dibujo, pintura para niños, para jóvenes, grandes Talleres de, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura Anoche estuve predicando en una iglesia que cumplió 40 años Y le puse por título al mensaje, te canto a las 40 ¿Cuántos escucharon esa expresión? ¿Sabe dónde viene? Viene de un juego de naipe, de la baraja española, 40 cartas Y cada carta tiene un número asignado en el juego El caballo, perdón, el rey y el máximo Y el caballo, el segundo en jerarquía Tienen que ser del mismo palo El que logra hacer esa escalera, le dan puntos y suma 40 Entonces tiene que gritar, te canto a las 40 De ahí viene Para los timberos, que ya están convertidos, que ya no juegan más El tute, ¿cuántos escucharon hablar del tute? Es un juego italiano pero lo adoptaron los españoles Tuto Cabrero Yo me acuerdo cuando era chico, escuchaba Entonces le puse, ¿por qué? Porque la iglesia cumplía 40 años Y le hablé de la historia De quien fue su fundador Que partió con el señor a los 95 años Un alemán llamado Ortopán Don Juan Ortopán Su esposa anoche justo cumplía 97 años No la llevaron por el frío En Carlos Paz Mientras el pie de la montaña está la iglesia Muy bonita, muy muy bonita Y le puse por título Te canto a las 40 Las 40 Ya cuando venga tu papá Te va a cantar a las 40 Eso no era mucho de las madres de antes Te va a cantar a las 40 Yo tengo una prima mía que vivía acá cerquita Y un muchacho Le propuso noviajo Y a ella no le gustó Y estaba hablando con mi mamá Yo recuerdo Hablaba con mi mamá Y dice Tía, le canté las 40 Sí, le dije unas palabras muy duras ¿Qué le dijiste? Impertinente Esos eran los insultos cuando era chiquito Han cambiado el tiempo, ¿no? Esos eran cantar Impertinente le dijo Aleluya ¿Por qué te estoy diciendo esto? San Marco capítulo 2 Nos habla De una necesidad grande que hay Nos habla de que hay un minusválido Un muchacho Paralítico Viviendo a la buena de Dios De la misericordia ajena Pero tiene amigos Ahora hemos festejado el día del amigo Qué bueno tener amigos, ¿no? Amigos de verdad Que te impida Que te hace subir de nivel Bendito sea Dios Y esos amigos Se interesaron En la situación De este muchacho Minosválido Y no había solución Una atrofia En su columna En sus piernas En su tejido óseo Atacado por la real enfermedad No lo sabemos Postrado Postrado Y nos dice San Marco capítulo 2 Dice Entonces vinieron a él Unos Trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Jesús llega a una región Se aloja una casa Algunos creen Que era la casa de Pedro Algunos historiadores Algunos teólogos Teólogos Dicen que la casa de Pedro No importa Era una casa Una casa Y como Dios Es Dios de casa Siempre está buscando Casa donde morar Amén Dios tiene lugares Domicilios terrenales Donde atiendes Uf Uf Dios tiene domicilios Terrenales Donde atiendes Y este es uno En Córdoba No el único Uno Dios está atento Tu casa es otro No la única Por eso él Cuando nunca pidió Que le hicieran casa Pero un rey El rey David Dijo No es posible Que yo habite En semejante palacio Y Dios no tenga casa Y él dispuso En su corazón Edificarle Casa a Dios De ahí viene El templo De Salomón Pero que pasa David era un hombre Que tenía sus manos Manchadas de sangre Y usted mira Pastor era un guerrero Un guerrero De épicas Un guerrero Extraordinario Mucho más que eso Su mano estaba Manchada de sangre Inocente Porque al hombre Más fiel que tenía Lo mandó a la muerte Para quedarse con su mujer Entonces cuando él Tiene el deseo Dice Muy bien Has hecho David Yo nunca pensé Que nadie me iba a hacer casa Pero vos has dispuesto En tu corazón Te felicito Esto va agregado Esto va agregado Te felicito Me complace la idea De tener casa Nunca lo había pensado Wow Haga algo Que Dios no tenía pensado Uff Pastor Es herético Es casi hereje Lo que está diciendo Piense algo Piense algo Aleluya Dios es un Dios De misericordia De amor De salvación Es un Dios dispuesto Que tiene extendido Sus manos Gloria a Dios Que está esperando gente Está esperando los cuatro Está esperando ese cuarteto Salvífero Y sanitario Aleluya Dios es un Dios De casa Por eso Dios le dice No vas a hacer Vos no me vas a edificar Casa Pero si hay alguien Que viene a tus lomos Tu hijo Salomón Que fue el heredero Al trono Saúl inauguró La monarquía hebrea El primer sucesor Fue David Y el tercero Fue Salomón Por eso se le dio Sabiduría Como ningún mortal Hasta el día de hoy Ha tenido Nadie se vistió Con la magnificencia Y la gloria Del rey Salomón Pero Jesús dijo Los lirios del valle Se visten Ni a un Salomón Se vistió como ellos Enseñanza Enseñanza Gloria a Dios El Señor quiere vestirse De magnificencia De honra y de gloria En tu casa Porque Dios Es un Dios de casa Necesita una casa Donde va a manifestar Su poder Gloria sea En nombre del Señor Y sigue diciendo La palabra del Señor Que estos cuatro Lo llevaron Vamos Seguimos adelante Y como no podían Acercarse A la causa De la multitud Cuántos te impiden Llegar al conocimiento De la verdad Cuántos te impiden Cuánta gente Impide Que cumplas El propósito Que Dios Asignó a tu vida Así que cuando Vas a hacer algo Siempre estarán Los impedimentos Yo observaba Como en casa Se preparaban Los bebés Un nieto Y el más chiquito De un año Y como se preparaba La madre y el padre Para venir a la iglesia Siete y media Ocho de la mañana Y como se prepararon Ayer Los adolescentes Los jóvenes Para venir a su casa Y adorar a Dios Porque Dios Tiene domicilios terrenales No puedo hablarte de eso Justificarte esto No puedo demostrarte hoy Bíblicamente Porque no me alcanza el tiempo Pero te voy a hablar De esto más adelante Para que aprendas Que venir a la iglesia Hay algo más Que un acto litúrgico Por eso cuando el pastor Sergio Nos disciplinó Y nos dijo del horario De esto De lo otro Lo dijo con mucha sutileza Con mucha educación Pero nos dijo una verdad Que taladra Hay circunstancias Si Hay problemas Implemitos Si Aprendamos a ser ordenados Primeramente yo Primeramente yo Dios es un Dios de orden Amén El orden trae victoria Un tema célebre Que predico el pastor Vera Perdone La inmodestia Pero lo mido Por la repercusión que tuvo El orden trae victoria Voy a arrepentir esos temas Ayer tuve meditando Un tema viejísimo Lo prediqué en la calle Salta Un domingo Huaca No me acuerdo No escuches el croar De la rana Escucha el canto De la paloma Voy a poder Voy a ir Al baúl De los recuerdos Voy a sacar Voy a soplar Voy a sacar la tierra De esos mensajes Lo vamos Lo vamos a reciclar Le ponemos un poquito De aderezo Lo metemos en el microondas Y luego lo vamos a predicar Hay palabras que son eternas Porque es palabra de Dios No palabra de hombre Olvídese del pastor Vera Sáquelo de escena Ponga Cristo Siempre Cristo Siempre Cristo Y por qué te digo De los adolescentes Porque ayer llegó a casa Un matrimonio Me habían invitado a almorzar Yo no puedo Yo sábado nunca tomo compromiso El mediodía Porque el sábado es mi familia Y nos juntamos Con los nietos Con los chicos Picamos algo Picamos Devoran Los tipos Esos son los unos De Atila Donde pasan eso No creas en mal césped Así decían De Atila Aleluya Anoche vine De Carlos Paz Busqué algo en el área Que había quedado a las 12 Lo único que encontré Un pedacito de tiramisú Un poquito de palta Que había sobrado Y un poquito De papas fritas Microndas Papas fritas Palta Amigo Un pancito Tiramisú Y a dormir Carlito Que tiene que ir al temprano Esto es lo que había quedado Dios es un Dios de casa Honre su casa Honre Invite al Señor Que sea el Señor de la casa Él nos va a dar Un puntapié Él dice Yo estoy a la puerta Y llamo ¿Por qué me está cambiando El mensaje Señor? No sé No sé No estoy diciendo nada De lo que tenía que decir Voy a tratar de encarrilarme ¿Será que Dios está hablando a alguien? Yo los puntos salientes Los tengo acá anotados Para no olvidarme yo Lo sé de memoria Los versículos Y por ahí Así que escuche Vuelvame por favor Que quiero ir dando Dando forma a esto Como no podían acercarse A causa de la multitud No se dejen Que nada lo impida Encontrarse con Jesús Haga como los cuatro El próximo domingo Júntense Y traigan los paralíticos Los minoválidos Traigan a los enfermos Del alma Traigan a los hogares Destruidos Que Dios es especialista Dios se comprase En encontrarse con un fracasado Dios se deleita Cuando se encuentra Con un fracasado Porque es la ocasión De él Para transformar Ese fracasado En un victorioso Bendito sea Dios Aleluya Aleluya Descubrió en el techo Eso se llama Una fe decidida Eso se llama Una fe decidida Rompe el techo Que le han puesto De chiquito Rompa Rompe el techo Que alguien lo va a pagar Al final lo vamos a ver Si no lo decimos ahora El próximo domingo Alguien pagó El arreglo Pero había que romper El techo Que fácil decirlo Que fácil decirlo Imagínese usted Que cuatro intrusos Deciden subirse al techo Me imagino Déjeme viajar con mi cabeza Me imagino Improvisaron Unas cuerdas ¿De dónde las sacaron? ¿Cómo hicieron? ¿A quién le pidieron permiso? Hay cosas que no hay que pedir permiso Hay que ser grosero No No Pero te han puesto techo A tus expectativas de vida Le han puesto techo Aleluya A tu familia A tus hijos Le han puesto techo No, de acá no pasas Le han puesto techo A mi Argentina Bendito sea Dios El 12 de septiembre Podemos cambiar la realidad Son las PASO Y el 14 de noviembre Podemos cambiar Si somos responsables Decididos Y no dejamos que nos pongan techo Ahora, si queremos seguir viviendo Prostrados Sigamos así Yo invité a una dama Una señora Que fue hija Que fue novia Es esposa Es madre y abuela Que me trajeron una palabra Le digo Tenés 10 minutos Para el próximo domingo La voy a hacer participar Para que hable de este tema Más temas Tiene libertad Pero más menos Es donde la voy orientando Le digo Quiero que me hable de esto Con una mujer preparada De una mujer culta Y una mujer que sabe Ver más allá Que nadie tiene en cuenta Que siempre está sentado Así que no se sorprenda Si un domingo El pastor lo invita Que venga Y usted dé una palabra En 10 minutos Lo voy a hacer Así que venga Siempre Chichi Me hace pasar el pastor Así que prepárese un tema 8 minutos Necesitamos Escuchar al pueblo también Voz de ahí Voz de ahí La voz de Dios A través del pueblo Voz de ahí La voz de ahí Pero el pueblo Le han puesto techo Hasta nuestros hijos Nos quieren quitar Hasta nuestros hijos Nos quieren educar Conforme a lo que ellos creen Señores Si tenemos la fe decidida Vamos a llegar Donde está Jesús Vamos a llevar A los paralíticos Gloria a Dios Eso es que vos Pero pastor Yo no conozco gente paralítica Yo estoy hablando También del alma Tienen cercenado El alma Tienen cercenado Sus sentimientos Benditos en nombre Del Señor Que pena Tengo aquí terminando Que pena Es un temazo Este Un tema que edifica Que levanta Aleluya Y haciendo una abertura Bajaron el lecho Usted piense No era la losa Que usamos hoy No eran las losas Que hoy usamos Tenían claraboyas Las edificaciones Búsquenlo en un diccionario bíblico Búsquenlo en Wikipedia Como era en la edificación Tenían al medio Una especie de claraboya Que permitía El ingreso del aire En el día Para refrescar la casa De noche En el desierto Se pone bajo cero Y capa que hace 40 y 50 grados En el día Así que posiblemente Descubrieron ese lugar Porque hay que bajar Un paralítico Hay que bajarlo Hay que bajarlo Pero todo se puede Cuando nos ponemos de acuerdo La iglesia tiene que estar de acuerdo Hay un mundo Que necesita esos cuatro Que evangelice Que predican Bendito sea Dios Por eso he comenzado A salir Y a visitar Voy y vuelvo Voy y vuelvo Porque siento la necesidad De sacudirme De la oficina De esto De las noticias De este Que el otro Y la política Me habló uno El otro día No sé Que me sacaron En el diario Que salía A velar No sé qué Así está con la vida Y le dije La última vez Que usted me habla De política Así que cortela Yo soy un pastor Yo estoy para pedir Que le bajen Si yo creo en alguien No soy bobo Voy a apoyar Pero yo no hago política No, pero Le prohíbo Si usted sigue insistiendo Eso tengo las armas Para destruirlo Lo voy a hacer pedazos Lo voy a hacer pedazos Tengo las armas Para hacerlo No, yo no soy su adversario Yo no soy su enemigo Pastor Yo soy su enemigo Es un creyente De otra iglesia Dedíquese a lo suyo Haga lo que tenga que hacer No me invoque a mí Ahora, cuando usted me necesite Como pastor Véngame a ver Yo no soy político Yo soy pastor Ahora Voy a apoyar los míos Los voy a apoyar A los que vean Que valen la pena No hay que venga Dios No vio la fe La fe del paralítico No, no La fe de los muchachos De los amigos Dios está viendo tu fe Cuando traigas A ese minusválido espiritual O físico El Señor va a obrar Por tu fe La casa se tiene que llenar De fe Para que suceda El milagro Bendito sea Dios Se tiene que llenar De fe Dijo Tus pecados Tus pecados Te son perdonados Señores Ellos iban buscando sanidad Y el Señor le cambia El prigma Le cambia La perspectiva No le dices Sánate No, no, no Dices tus pecados Te son perdonados Enseñanza El milagro más grande Que hay Es la salvación del alma El perdón de los pecados Hable a la gente El amor de Cristo Hay un infierno preparado Para los que pasen A la eternidad sin Cristo En el corazón Y nosotros somos los responsables De la gente que se va Al infierno sin Cristo Por no haber Que hay un Dios Que le ama Que hay un Dios Que perdona Que restaura Hay un Dios Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que le crea No se pierda Más tenga vida eterna Ese es nuestro mensaje El mensaje que salva Que transforma Lo demás Viene por añadidura Dios nos cambia La perspectiva Vos lo trajiste Porque estaba paralítico Estoy hablando espiritualmente Porque estaba enfermo Físicamente Porque se estaba Por divorciar Porque los vicios Por lo que sea Y vos viniste Para que fuera libre Y el mensaje es Tus pecados Te son perdonados Termino Termino Vamos por favor Al próximo Rápido Estaban allí sentados Algunos de los escribas Los cuales Dudaban de su corazón Cuestionaban Cabilaban Cuestionaban Enseñanza Siempre en la casa Habrá incrédulos Siempre va a haber gente Que te va a poner en la traba Te va a poner en el escollo Cabilaban ¿Qué es este? ¿Quién es este? Para perdonar pecado ¿Qué se cree? Vinimos para que sea sano Incrédulos Por eso se necesita Gente decidida De fe Que no se detiene Ante las circunstancias adversas Rápido que termino Con este pensamiento ¿Por qué habla este así? Dijeron los fariseos ¿Quién puede perdonar pecado? Este es un blafemo Es un blafemo Solo puede perdonar pecado Dios Desconocieron la autoridad De quien estaba en la casa Reconozca Quien va a morar en su casa Desde ahora No puede haber maldicencia No puede haber malas palabras No puede haber grosería No se pueden ver cosas sucias En la televisión Si Jesús está en la casa Si Jesús está en la casa Por eso vamos a limpiar la casa también Dios es un Dios de casa Seguimos Y conociendo Jesús El Espíritu O sea Lo que son adentro Lo que estaban maquinando Les dijo Mire ellos pensaban adentro Lo que pasa es que usted Y yo Tenemos un micrófono Y el alámbrico Microscópico En el corazón Que todo lo que pensamos Retumben en el cielo Todo lo que usted piensa Lo que yo pienso Por eso pedí perdón Aún por nuestros pensamientos Aún nuestros pensamientos Por eso cantamos esa canción Mis pensamientos eres tú Que nuestro pensamiento Sea de altura De nivel Que rompe techo Aleluya Aleluya ¿Por qué dudan? ¿Por qué cuestionan? En vuestros corazones No hace falta que hable Las actitudes marcan eso No hace falta que hable Descubra las motivaciones De aquellos que ahora vienen Y nos sonríen Y nos muestran los dientes Pero son lobos rapaces Que apoyaron el aborto El matrimonio igualitario Y ahora piden que los votemos Piense El pastor usted está muy politizado No, lo que estoy harto de mentira ¿Qué me importa la política? Pero como dañan mi pueblo Como dañan nuestra gente Me van a escuchar Quieran o no Digan lo que quieran Opinen lo que quieran ¿Me quieren criticar? Critiquen Hay cuero duro que aguanten Porque Dios nos da la fortaleza Bendito sea Dios nos da la fortaleza Y no me voy a callar Escuchen ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico Tus pecados te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho y anda Vamos Vamos rápido Para que sepa Que el hijo del hombre Tiene potestad en la tierra En la tierra Para perdonar pecado Ahora habla con el paralítico Lo ignoró toda la jornada Ahora le habla al paralítico Ahora le habla ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Toma tu lecho y vete a tu casa ¿Y qué pasó? Quedaron en palabras Quedaron en problemas Entonces El paralítico se levanta De inmediato Toma su lecho Salió delante de todos De manera que todos se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo Nunca hemos visto tal cosa Prepárese para ver cosas Que usted nunca vio Prepárese para ver cosas Que nunca vio Aleluya Póngase de pie El tema se me acorta A la mitad Pero Tengo que terminar aquí Ya el tiempo está agotado Hace rato Quiero orar en esta mañana Pero antes de orar Quiero hablar de las personas Que están por primera vez Segunda Que lo trajo un amigo Que vino por invitación No sé No sé Pero que reconoce Que hoy necesita Cristo La paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús El Señor te quiere anotar En los registros del cielo Aleluya Porque un día votarás para siempre El Señor te quiere registrar En el cielo En los padrones celestiales Porque un día Vas a votar para siempre Cuando te presentes Y se han abierto los libros Aleluya Y estés escrito En los libros de la vida Aleluya Saber que pasamos De muerte a vida Por Jesucristo Aleluya Igual que vas al cuarto oscuro Y llevas tu documento Y pones tu voto En la eternidad Pasará igual Aleluya A donde estás confiando hoy Donde está tu confianza Donde está tu corazón Bendito sea Dios A donde está A donde está tu corazón Dale hijo mío Dame hoy tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Dice el Señor Necesitamos los cuatro Necesitamos los cuatro Primera invitación A los que dan por primera vez Y quieren cambiar de vida Recibiendo a Jesús En el corazón Levanten su mano Si hay alguien Dios le bendiga Señora Dios le bendiga Caballero Dios le bendiga A la señora Dios le bendiga A los que quieren cambiar de vida Que saben que son pecadores Dios bendiga al joven Si hay alguien más Allá arriba Gloria a Dios Los que están de pie Con esa decisión Que ustedes tomaron Jesús entró en su corazón Cuando salgan Tenemos allí la parte de entrada Para que ustedes Den sus nombres Si quieren Y hay un regalito Para ustedes Para todos los que están Por primera vez Que Dios le bendiga A los que levantaron De su mano Denme un aplauso A los que levantaron De su mano Segunda cosa Segunda cosa Como esos cuatro Los que quieren ser parte De los cuatro Esos cuatro Adolescentes jóvenes Que ayer me contaron Los padres Pasaron por casa Para retirar algo Y me dijeron Ahí está el chico mío Los chicos Están con Lautaro Con uno de los jóvenes líderes Sacando fotos No sé para qué Para la preparación De esto Y veo a los jóvenes Y veo a los niños Cita aquí Y hoy levantarse los padres Hay que tener ganas Levantar los chicos El día domingo El día libre Y venir aquí Y decir Acá estábamos Para educar Los niños En los principios eternos Algo pasó En el corazón Lo que pasó En los cuatro Se está replicando acá Pero hay gente Que todavía No está involucrado Y si quieren ser parte De los cuatro Levanten la mano Dios bendiga Las manos Levantadas Padre Como testimonio La gente Levanta sus manos Toma la palabra Toma la palabra De ellos Ahora los involucro Los involucro Todos han levantado Sus manos Seremos parte De los cuatro Que llenaremos La casa Llenaremos la casa Llenaremos Córdoba En el Evangelio Gracias Padre Por Cristo Jesús Te adoramos Te bendecimos Amén Vamos